Datie Sene, que nació en Senegal. La vamos a poner y vamos a ver un poquito qué es esto. Un grupo de manteros, más que nada los senegaleses, se enfrentaron con la policía. Acá tenemos lo que venden. ¿Dónde consiguen ustedes esta mercadería? ¿Y cómo ingresan ustedes al país? La mercadería la compramos acá en Once. Al país entramos también, realmente, legalmente también, lo mismo. Los medios los tratan como delincuentes, pero los senegaleses son una colectividad de inmigrantes que llegaron al país buscando una oportunidad. Muchas veces lo que se encuentran es racismo y hostigamiento por parte de la policía. Somos un grupo de jóvenes de alrededor de 3.500 o un poco más que empezamos a llegar en el país desde los años 90 y el flujo más masivo empezó desde los años 2007 hasta 2012 y actualmente también están llegando muchísimos chicos, dos jóvenes que vienen en el país con el objetivo de trabajar para ayudar a sus familias dedicadas en Senegal. Somos gente de fe, creemos en la religión musulmana. Uno puede ver acá en Argentina o en cualquier lugar donde están senegaleses los grupos religiosos que se forman cantando también como tratando de revivir la tradición religiosa de nuestro país de origen. Senegal es un país al oeste de África, sobre la península de Cabo Verde. Independizado de Francia en 1960, sus habitantes hablan francés y wolok. La mayoría vienen a la Argentina por motivos económicos y ante el cierre de las fronteras de Europa. Algunos que son refugiados, que vinieron realmente, un país, una ciudad que es, hay muchos problemas. Algunos que vinieron realmente por emigrarse. Llevo 16 años viviendo acá y llegué acá porque mi marido ya estaba viviendo acá, me trajo, no es que vine por el examen, no por amor. Y la verdad que no me quiso. Por ahí al principio me costó un poco por el tema de la lengua, el idioma. Las costumbres también son diferentes. En español es un idioma bastante difícil. Que yo sí, es bastante tiempo. A mí me costa hablarlo, imagínate. Y más que eso es que no se abren. Porque si entran entre ellos, viven juntos. Cuando están trabajando, se acercan, hablan su idioma. Cuando siguen en casa, están juntos, hablan su idioma. Y dicen, nunca vas a aprender el idioma. Cuando uno llega en un país donde casi no sabes nada, lo único que puedes hacer es tratar de realizar un trabajo para sobrevivir. Y una vez en el país nos enfrentamos con varias dificultades, como el tema de la inserción laboral, el tema también de los problemas con la policía, etc. Como se dedican a la venta ambulante, los senegaleses son víctimas de la persecución a ese sector de la economía informal. Pero además son particularmente perseguidos por la policía. Sí, había varias facturas. Algunos no tenían porque compran 200, 300. Los pocos que tienen siempre van comprando y trayendo. Algunos que una vez compraban mil pesos, mil quinientos, querían mostrar boletos, pero le dicen que no. No, que te ganan la billetera, te sacan la plata y te llevan los celulares y que no salgan acá y te llevan la mercadería, también lo mismo. O sea, hay una política general hacia lo que es la venta callejera, pero además al que está vendiendo en la calle, que además es senegalés, por color de piel o por las características culturales, hay un hostigamiento específico sobre esa gente. Con esta propuesta que tiene el macrismo de reordenamiento del espacio público, uno de los colectivos que más siente justamente la violencia y la persecución son los senegaleses, porque son los que el 90%, 95% de las situaciones o de los integrantes de la comunidad están en la venta ambulante. Senegaleses vendiendo y se ganan la vida como pueden. Esta gente, quiero decirles, han sido expulsados de sus países de origen por guerras, por hambre, por persecución, se les ha cerrado las puertas en Europa, se les cierra las puertas en otros países, quizá también buscaron otros destinos. Y hace ya muchos años encontraron en la Argentina un lugar donde dentro de todo, dentro de todo, han podido vivir en estos 12, 15 años anteriores con una policía brava, con una policía complicada, con un gobierno de la ciudad que los persigue. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!